Las unidades de las fuerzas armadas ucranianas completaron la operación militar de limpieza en la isla de Siminji, isla de las serpientes, de los equipos y armas que dejaron las tropas rusas tras su retirada a Crimea, informó hoy la administración militar regional de Odessa. Entre el armamento y el equipamiento destruidos por las tropas ucranianas, figuran un sistema múltiple lanzamiento de cohetes GRAT, un sistema de defensa antiaera Pansir S1, tres vehículos blindados y motorizados, un camión cisterna y un escondite con otros equipos militares. En un mensaje en Telegram que recoge la agencia UNRINFORM, Sergey Brodchuk, representante de la Administración Militar Regional de Odessa, agregó que actualmente dos barcos de las tropas rusas con más de una docena de misiles de crucero a bordo y tres grandes buques de desembarco están en alerta en la parte noroeste del Mar Negro. Al no sentirse protegidos, se mantienen a la mayor distancia segura de las costas ucranianas, explicó. Advirtió de que la probabilidad de ataques con misiles por parte de Rusia sigue siendo alta. Por otra parte, señaló que en la ciudad y la región de Odessa hoy es día de luto por las pérdidas humanas en el ataque nocturno con misiles por parte de las tropas rusas. Rusia anunció hace dos días de que se retiraba de la isla de Chiminyi, un pequeño pero estratégico enclave en el Mar Negro, como un gesto de buena voluntad, aunque Ucrania considera que se debe a que Moscú no puede mantener su estrategia en la zona tras haber perdido varios barcos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zanusky, acusó ayer a la aviación rusa de haber atacado la isla con bombas de fósforo desde el aeródromo de Bilbek en Sebastopol. En un mensaje en Telegram, afirmó que la dirección de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, ni siquiera se atiene a sus propias declaraciones de un gesto de buena voluntad. Hoy, en torno a las 18 horas, desde el aeródromo de Bilbek, dos aviones Sukhoi-30 de la Fuerza Aérea de Rusia lanzaron dos veces ataques aéreos con bombas de fósforo contra la isla de Chiminyi, donde supuestamente completaron sus tareas, precisó. Según el ejército ucraniano, los bombardeos del día viernes demuestran que Rusia no respeta sus propias declaraciones. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.